Música Pues en 3, 2, 1, arco iris No me he enterado de nada pero empiezan los monstruos Empiezan los buenos contra los flojos Los que tienen patas andando con los cojos No digas contradicciones Si las contradicciones las tiene tu equipo con cojones No sabes quien empieza porque no hay comunicaciones Creo que después de esto esperan un par de conversaciones Yo no tengo contradicciones No se te entienda el rapear, tienes un contradicciones Eres tan drogada en la red que tienes contradicciones Contradicciones, yo tengo un contra, no afrontas tus acciones Mejor que mejores El militar irrita el que no tiene los galones En tu vida tus acciones no valen nada Y en tus empresas tus acciones tampoco valen nada Entonces tu vida está jodida, mi pana Yo tengo el valor que tú es el que deseabas Es el que deseabas, las cosas salen caras Sobre todo cuando explicas claras pa' la cara Son acciones las cuales deseabas Pero cuidado que al final es esa acción de gracias Te lo tengo que explicar Por mucho que seas un genio los problemas no los solucionas con flotar Me siento como un diamante y yo brillo como un puto talismán Vigias como un talismán, mordedura de caimán Hermanito, mírate de capito, así es como va el refrán Dices de limpiar, pero escucha mejor chico Porque has conocido a Silipan A Silipan Y te quieres reír, así me quieres imitar Yo te voy a incitar a que te quieras intimidar Ante ti, ante mí, porque te voy a limitar El problema es que la clavas sin gritar A ver si aprendes a hacer eso sin irritar Loco, tú no puedes limitar al militar Estás en el mar y te empiezas a ahogar, empiezas a tiritar Yo no me curro Yo no grito las mejores palabras, se dicen en un susurro Soy taciturno, doy tantas puertas con los anillos que me llaman Saturno Pero tu rap es un churro, si te murmuro hermano digo que eres un pedazo burro Pa' que lo enciendas, cabrón Jugamos sin tener el balón Tiempo ¡Venga chavales, muy bloque!